No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero creí que era morenita, además creí que era latina, por un momento, no sé, por la voz imagino, no sé, pero no tengo acento ni nada, no sé, pero yo creí que era latina y morenita, una vez se me sale algo en plan de ángelo y eso, pero tampoco, pues me ha hecho gracia cuando he visto la foto y digo anda coño que no es negro, Yo me hice eso y digo, en serio, que fuerte, me empezó a reír, yo canté, con este la lío mucho, porque no como cuando no tengo que comer, hace bien, hace bien, siempre saciáte, saciáte, siempre que crees, no, pero una vez en serio, saciáte con mi cuerpecito, no tenía ganas de jugarlo, no tenía ganas de jugarlo y sabe lo que hice, comerme a uno, todo el rato, en plan molestándole, que mala persona, y él diciéndome, pero para, no sé qué, te voy a reportar a todo el equipo, se lo he visto al equipo del otro, en plan, le vamos a reportar todo, y yo, bueno, pues me da igual, sabes, que mala persona, Yo, bueno, yo sigo comiéndote, y lo que me divertido, eh, no, hombre, me imagino, para no, si te parece, que cabrona, que mala persona, ¿Y usted de dónde es, Luna? ¿Yo? Sí, ¿de dónde eres? Yo lo he dicho ya, en Ciudad Real. Coño, es que ellos también, y se me lo, pues ves, es que lo he estado pensando ahora, ellos también son de Ciudad Real, de, lo de las tablas de Taimil, son de ahí, sí. ¿En serio? Su pueblo se llama Taimil. Ah, pues, o sea, no están, no están cerca, pero tampoco están tan... Pues son de ahí, son de ahí, y yo iré a verlos un día, así que yo que sé, pues si te apetece, yo que sé, unirte a la fiesta. Puede estar, River. Yo eso, yo imagino que iré, un día, a lo mejor voy con mi novia o algo, así que, pues si te interesa, ya que eres de ahí, pues mira. Sí, si puedo, ¿por qué no? Le hablamos por WhatsApp, ya que tenemos el... Sí, en el grupo está guachuli, ahora le va a rentar. Va a rentar bastante. Bueno, una sola acá. I'm a little blitz. Sí, no, mi boli no va a tanque, tío. Yo voy tanque, todo tanque, po. Ya, pero... No, 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 o sea, este tanque, vamos, no le matan en la vida, encima con la doble vida que tienes. Ya, ya ver si me saco ya la ulti. Calla, que te como y no paro, eh. Vale, le he quitado el escudo, por fin, coño, quería eso. Ah, eso me haces, eso me haces. Ven, 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 ven. Ah, te vas, te vas, ya ves. A este lado me va a quedar, ya ves, con la tontería. Le he dado a uno. Hostia, que asco. Vale, no voy a poder farmear. Es lo malo de la melee contra el arame, es que el melee es una mierda. Ay, que asco la es, que en serio. Ay, te quede. Quede de tus lorsas. Joder, con la puta silencia de manzaja, la hostia, me los como a todos. Da mucho asco. Y encima también los de, los de sanas que ponen en su suelo, es asco de ahí. Exactamente. Como nos pillan a ir, manzaja con su ulti y todo, ahí venga. Y Raios como el combo, eh, hay que tener cuidado porque Raios me tiene algo. No sé, yo creo que tenemos una puta mierda de equipo. Oye, me están hablando, tío, a estas horas, tío, pero te gusta. ¿Qué? El WhatsApp, tío, no sé, tío, me están hablando, a estas horas, ¿en serio? A ti siempre te hablan cuando estás jugando. ¿Quién son las tres, chicas? No sé, no, no, no. Qué plastas son, ¿no? Son muy plastas, ¿no? Yo creo que conozco a dos, o a las tres. Conozco a dos, ¿no? Sí, a la monita y el otra. Qué plastas son. ¿Cómo te quieren, Paul? Ya sabes que quieren. No quieren a Paul, quieren a mini Paul, ya me entendés. Bien, me entendió, me entendió, la morenita me ha entendido. Me ha entendido, me ha entendido. Me ha entendido, me ha entendido. La morena me ha entendido. La morena. Qué me hizo gracia. Soy más blanca que la leche. Sí, ¿no? No, yo igual, soy más blanco. Coge vida, me lo coge vida al lado. Hijo de puta, Paul y cabrón. No me mates a los minions, te quiero tirarse los guys en toda la cara. Toma. Ah, muy bien, había uno en los tetes. Tío, se lo coge, se lo coge, va, tío. Ah, la otra también. Joder. Dejes hasta que no tengo ulti, es que yo no hago una mierda, que asco da, diana, tío. Porque yo no la podio comer, no tenía nada de... Las marcas. Ya, sí, tío, que son como... Ah, no, se equivoca entonces. Es que se esconde ahí siempre los tetes para coger aquí. Ya, pues tendría que quitarse el ducho. Yo por eso estoy jugando en la otra parte. Bien, coño, me queda un minion encima gordo. Perdónito, yo feliz. Ah, es que hasta que no tenga ulti aún. Así cuando tenga ulti, ¿cómo coño vamos a iniciar? Hasta que ase no tire... Ah, vale, respawn, menos mal. Ase es Paul, vale, vale. Pues nada, esperemos a que tenga las ulti y ya con su ulti iniciamos. Porque si no, esto es un GG. Ojo, pero es que da mucho más cueste porque hasta que ve los tres ataques normales no me puedo comer a nadie. Tío, comerme a alguien. Ya, ahora. A mí no me ha pillado. Es que boli tendría que ir tan, tío. Ala, 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 madre mía, lo que me ha metido en este momento. Sí, sí. Hasta que no tenga ulti no puedo saltar una mierda. Al final nos vas a pegar a todos tus constipados nuevamente con el... Sí, ¿no? Desde el curso. Bueno, pues molaría, ¿eh? Yo me arreiría. No sé vosotros, yo creo que de vosotros también. Unas risas ahí conmigo. Ay, mira, hijo de puta, me la has pegado, cabrón de mierda. Como mola. Aquí sí. Me voy a quedar que sí tengo ulti, vamos. Ahí hay alguien. El iluminado, chon, chon. A mí me falta, espera, 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 que me quedan unos cuantos minions y ya tengo ulti. Sí, yo igual. Pero, uff, te vas a la sola que en todo caso, ¿vale? Pues yo en cuenta tengo ulti, ya sabes. Ya, ya tengo ulti. Ya tengo ulti. Ya uno. Yo también tengo. Vale, yo también. Asco, ya no entiendo, sí, oye. Pero no. Pero la mía no hace nada. Hasta que no me maten. Vale, yo sí que me meto y tiro la E. Que mi E es la de meter a todos dentro. Y se la hacemos, pero vamos. Vale, lo intento, ¿vale? Vale. ¿A quién le damos? ¿A quién le vas a entrar? Se la ha tirado perfecta. Perfecta. Es más, si no hacéis nada es que me cago en vuestra. Bien. No me cago en nada. Ah, qué asquerosa. Ahí dale, que lo he usado mal. Es un chulo normal. Ahí la he hecho perfecta. He pillado a todos con la E, pero es que... No, tío. Los bichitos me matan, ¿eh? Sí, sí, sí. Si es que lo malo es que no tengo maná. Si no me habría comido a... A este, a... A Riche. Que le he estado dando los toques bien. Es que me he metido ahí perfecto, pero... Bueno. Vuelvo a meterme. Tengo flash además. Creo que me puedo hacer un lagill. Si creo que eso. Encima Diana, que será que lo uso mucho. Anda, que... A ver, yo me puedo meter, pero es que... O me metimos todos vosotros o no hago nada. ¿Me puedo comer tus bichitos? Me meto, ¿eh? Espera, atentos, chicos. Pero no le dicen un vídeo y dale a otros rites. Pero... Pero si le he dado, pues cabrón, pero si le da malzar. No, yo le he dado a esta Hanna. Bueno. Habéis visto el flash ese de boli. ¿Quién ha tirado ese flash, tío? Boli. Anda, yo también. Esto toca un retrasadito. No, dejadme un minion. No, que no. No, que no. Voy a coger la cura. Vaya hambre. Me han cogido... Encima va a daño. Hay que ser tonto también. Boli que es por vida luego. Hace daño a más. Cuanta más vida tenga, más daño hacemos el disco. Mira, se ha tirado, ¿eh? Se ha tirado. Este es tonto. Este es tonto. Este es tonto, en serio. Nos ha tocado un retrasadito. Puta nada, ¿eh? Nada, nada. Se ha venido. Pues nada. Pues un retrasado. Bien. ¿Ves? Ahí sí. Ya está, ¿ves? Joder, que ir, coño. He tirado la ulti, que mierda. No, y no se ha dado todo. Sí. Y tenías ulti, cabrón. Y la usas ahora. Joder, Paul, cabrón. Y la tira ahora. Anda, que también ya te vale. Me podías haber salvado. Otro faulty. Ay, Dios. Me trolea aquí, Paul. Eso es un putazo que lo sepas. Eso es un putazo. Eso es un putazo. Pues que han salido cada momento. Entre el gameplay anterior y los que hice antes con ella, con Marta, han salido cada momento. Podría hacer un gameplay de estos de buenos momentos. Podría molar bastante. Ha molado un huevo. Bueno, ya está yendo tanque, parece ser. Ya va tanque, tío. Sí, sí, sí. Ay, yo es que reviento, pero claro. Es que luego me quedo solo. Porque la gente se lleva para atrás y me quedo forever alone. No, me queda alone. Sí, yo soy de papel y me matan en nada. Yo es que... Va a Kayle y coge la cura, anda, que también. Siendo Kayle. Pues nada, chica. Aunque bueno, jugar a Aram tampoco me molesta mucho ahora, pero porque se gana experiencia de campeón y esa me gusta. Que sí, ¿no? Pero es que Bolli no coge ninguno, tío. En serio. Vale, es muy difícil. Aún así, Bolli, es que tiene la bola de nieve, coño. Si la tira bien, que pruebe. En cuanto a eso, la tire y coge a uno. Con la cuya está y es GG. No, coño, es que hago yo algo, joder. Ah, sí, igual. Te paré por lo menos en la utilidad. Hostia puta. Pero... Dale, dale. Dale, coño, a... Nada, me ha matado. Pero hay que dedar básico, ¿es Kayle? Dios, qué mala es Kayle, coño. Joder. Dios mío, qué equipo de mierda tenemos, tío. ¿Qué nos ha salido? Date nada entre Bolli y Kayle, es que son useless. ¿Qué se lo habrá pillado? Pues eso, no le habrá dado a daditos, porque como le han regalado a las Kayle, los de arriba, dice... Jajaja. Qué guay. Probémosla. Joder, man. Esa es ulti. Al menos la ulti, bueno, no me han echado el todo mal, por eso he aguantado, pero vamos. Lo estoy yendo, ¿vale? ¿Qué hace Bolli quieto, tío? Gracias. Muévete, puto. Tengo ulti otra vez, ¿eh? Puedo saltar en un momento, ¿vale? En cuanto veo que eso. Vale, perfecto. Vale, parece que el problema soy yo. Con ellos. Es que es eso, lo bueno es que es eso. Esta tía sí puede deletar a uno fácilmente, lo único es que luego se vende un poco, porque se mete hasta la cocina, y ahí es cuando se mete mi equipo. Oye, porque me siento useless. Una poti. Ya este, ya, en serio, tiene. Sí, ¿verdad? Vete mazo, la cabrona. Tiene toque de mortis, tiene a la muy zorra, y mete que flipa. Ha tirado ulti, ¿eh? Sí. Toma, le digo la Q. Nada, esto es ir tirando yo Q, si ya está. Vale, casi está Soraka muerto. Pero es Soraka. Como me doy una cuenta a Q, ya está. Yo voy a la torre, tío. Sí, está bien, tú tienes rango, yo es que no. Yo tengo que ir a Melec, si quiero romper la torre. Bueno, yo con las Qs voy jodiendo. Y me quería comer este. No va mal, no va mal, voy jodiendo con las Qs. Otra vez. Me meto, ¿eh? Estad atento, ¿vale? En cualquier momento me meto. En cuanto lo vea viable, me meto, ¿vale? Me meto, les pillo y... Uy, en serio, tío, me pilla todo el rato, tío. Sí, es asquerosa, ¿eh? Como tocan las bolas, tío. Vale, bien. Ha hecho la ulti, ha hecho la ulti. No, pero no os metáis. Ya vi, la luna se ha metido hasta la cocina. No, si es que... Madre mía. Les quería dar amor con la lengua. Mira, pero te lo he volví, tío, porque... Me lo he dejado, me lo he dejado tocado ya. Sí, la verdad es que sí. Me has dado mucho amor con la lengua, sí. Vale, ya dejo de hacer esas bromas. Que no, vale. Yo me he pensado a mamá en los colines. Ay, Dios mío. Estoy yendo, ¿vale? Ay, que tengo la R, de verdad. Vale, ¿ase tienes...? No, no tiene la R. Ay, tenía la R. No, pero te la corta, no puedes hacer nada. Ahí en medio de tal... ¿Vamos, eh? Claro, para llegar más rápido. Perfecta, Gigi. Bien, bien, uno menos. Mira, Raizo, mira, ya no, ya. Bien, por fin lo ha hecho boli, lo que dijimos antes. Bien, boli, bien. Sí. Gracias, amigo. Y ha tirado, tío, nivel 11, tío, la ulti, tío. Desde... No ha tirado todo el rato la ulti, en serio, la ulti. Ya, joder, con la puta. Gracias. Vamos a la torre, la torre. Sí, torre, torre. Perfecto. Bien, bien, las he dado. Dale rápido, ahí está. Hola, guapo. Es que aguanta el cabrón. Eso sí que es un tanque. No es nuestro mío, la boli. Coño. Yo creo que eres el nautilus de mi equipo. Venemos a boli. ¿Se puede? Eso es mío. Yo ya tanque, en su pie. Hostia, voy ya. Joder, ya ves. Maldita gorda. Mira, mira. Va a tirarlo para acá. Sí, hombre. Hombre. Cuidado porque están todos vivos, Pauli. Estamos solos. Sí, 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 sí. Los demás han ido. De viaje. Un huetazo. Sí, pero por lo menos unos cuantos básicos a la torre, tío. Tío, esto es un premado, algo que se quedan todo el rato quietos. Van dando los nervios estos dos. Mira, aquí, quieta. Mi boli estaba quieta hasta un momento. Vale, me puedo meter y meterle como antes, eh. La E y atraer a todos. Vamos, eh. Vamos. Este muere. Me ha tirado la ulti, hijo de la gran puta. Me ha tirado la ulti. Ayana, ayana, ayana. No, 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 no. Bueno, bueno, por lo menos lo ha hecho bien, tío. No, me tiene que echar la ulti sobre mí, tío. Así de simple. Si me echa a mí la ulti, es GG. GG, porque... Porque te vas tan lejos, madre mía. Piensa que yo me meto a full por la ulti. Si me mete la ulti, Kale, es GG. Pero vamos, si me ha matado es porque me ha tirado la ulti. Y es que... Patia, yo retrasadito ahí, quieto. Tío, bolista FK, tío. Mira, está aquí todo otra vez. Mírale ahí. Está quieto. Mira, está quieto ahí. Lleva toda la partida así. Se para. No sé. No, se acabó de poner. Mira, ya se ha movido. Gracias. Qué asco. Sí, que no tiene manera. Yo la habría dejado, pero vamos. Está bien. Este hay que cogerla antes de que... Joder, boli, no te he visto. Coño, tranquilo. ¿Qué ha pasado? Le ha quitado la cura. Coño, no leí. Iba a boli, pero... Macho, cómo se pone, tío. Gilipollas. No hace nada, se queda quieto y encima me... Andá ahí te foña. No te quedes quieto. No te joder. Es más, si no ha llegado la cura antes que yo, ha sido porque se quedó quieto antes. Es que ya no todo el juego. Come miel, la este. Mira, uy. Tío, qué asco de tocado. Yo lo veo, tío. Vamos, qué molesto, qué molesto. Hostia, ¿dónde te metes? Está... Estás toroca, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Es que aquí no me hacen nada a nadie. Dios mío, está toroca. Mira, el clima no se me cosquilla. Vale, me meto por solo acá, ¿vale? Chicos. Espera. Vale. En cuanto le meta una Q, me voy a intentar meter, ¿vale? Ok. Ah, Soraka, Diego. Si no le doy a solcao a Ayana. Pero está tan atento, ¿vale? Ahora solo espero que Kayle me tire el ulti. Coge, 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 coge. Que la coja... No, la cojo yo, porque si no... No, no, la cojo yo, porque si no... Y tú estás más cerca. Es que no voy a hacer como... Como... Como boli que se va a enfadar ahí, en plan... ¡Joder! Un mazo de tonto, ¿eh? Además, si la dejas por boli para que no me diga nada. En plan... Si es que mira, se está quedando quieto hace rato. Bueno, chico. Ponen los nervios esa gente, mira. Una cosa es que se vaya atrás y otra es esa. Uf. Menos que está un minio, tío, delante. Joder, que asco, tío. ¡Uy, Dios! ¡Qué bueno! ¡Ay, coño, bueno! Muy buena, tío. Nada, no puedo darle a la torre, tío. Que asco. Es que no le puedo dar a la torre. Vámonos. Vámonos. Tengo la E, ¿vale? Va, viene. Muy vayas. Vamos a atacarme, atacarme a mí. A mí, no, tiene... ¡Vamooos! Ahí me he metido bien. ¿Os ha gustado? Jijiji, ¿os ha gustado esto? ¡No! ¡Hala, que no me dio la tercera, jopi! ¡Qué rabia! Ha hecho flash. ¡Qué pringada! La has visto, ¿no? Vale, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Eh, cojo, 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 cojo. ¡Ah, a ver, me la deja a mí! Ahí va y te hablas tú, bien. ¡Uy, uy! Bueno. Este, hay que... Que se vengan conmigo los que están aquí. A ver, espera, espera, muchachos. Ven, ven, pero ven. Que lo ven. Bueno, pues nada, está muy venido. Pero... No puedo hacer más, eh. Paul. ¡Uf! Me voy, me voy, me voy, me voy. No, tío, me he cogido, me he cogido, me he cogido. ¡Hostia! ¡Qué pedaño, tío! Me revienta a mí, va. Claro, igual, tío. Ya puedo comprar, tío. Que está sin comprar. Nada, es que es eso. Se jode tan... Bastante. ¡Qué asco de llana, eh! No, 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 no. No, no, no. Pero, ¿por qué le dan a Mautilio, tío? Ahora que están todos, tío, ven a otros. Que tío, le dan todos a Mautilio, tío. Muy bien Buah, tío, casi me ha toado a raíz Qué asco, casi me ha toado a raíz, tío Casi, casi No, necesitamos una mera de equipo Pero bueno, al menos que él ya me está poniendo las últimas Eso me gusta Vale, salgo en 15 13 Nada, no podemos cagarla No hemos jugado como antes Buah, se rompen aquí, hijo de qué asco, tío Es que ahora el que muera Ahora es cuando tenemos que ir a full Ahora sí Estoy yendo, eh No, que no te maten, tío Buah, ahora sí que está Si te matan No, que te vaya yo y te comía No, no, no Vale, hagas la ulti y son acá Pero no me maten los niños Vámonos Hay que morir tío, lo hacemos fatal tío La verdad es que si Con lo fácil que es coño Si tío, a ver que agarrar a uno Tampoco se me hace Es que está quieto Tornato Me está poniendo nervios Si alguno por ahí pero vamos Tengo ulti eh, si te tiras Yo le tiro ulti desde acá No chicos, no, no No, no, no No tío Dale, mira Ahí está, buena ulti Buena No, no, no No podía, no podía No lo tengo, mira No lo tenía Vale, bien, bien, vale Se la ha hecho que flipas Es que Nautil no va por mi eh Es que A ver si puedo ayudarte Es que mi boli tío coge Me lo ha pillado Que buena, que buena Que buena Lo mato, lo mato Se lo queda tío Se lo queda por primero tío Ese flas Que le pida la cura en toda la cara Ha sido una bequita coño Esto es mio Ay dios mio Si estás tú que podemos Que hace boli tío Pero mira, pero mira, pero mira tío Pero mira, pero mira tío Una mierda, te voy a dejar la cura mañana Si, te jode, que te ha fecado otra vez Te jode Pero mira tío, para escapar se usa tío la... La W dole tío Vale, atentos porque en cuanto meta una Q En plan bien Si se la meta, solo llegan a Raiz y tal Cosas que no tengan vida All in las ganas que les ha degrar Si, verdad Dios mio Coño hace pago, loco A mi es que creo que me juegue en Malzahar Es que me tira la ulti y estoy en la mierda Porque claro, movimenta full Me he tirado ulti y ya esta Si Aida, quédate cerca mio Más o menos si me da Nautilius pues me come Vale, vale No, esto no podemos cagarla eh, aquí chicos No, no chicos, cuidado, cuidado, cuidado Pensad que si perdemos esta Team Phaeton Pero si la ganamos Rompemos ya la torre también Como ellos nos han hecho No, nunca te pongas el escudo Si te, al final te vas a terminar salvando No te pongas el escudo Porque si no, no regeneras la vida Vale Vamos, a todos Tío, he pillado todos Buenisima esa ulti de Tío, he pillado a todos con la E Vamos Vamos chaval, vamos chaval Te he salvado eh, te he salvado Si, si, entre los dos Que él me he puesto la ulti y luego tu me has Eh, tranqui, tranqui, tranqui Tranquete a Aida No, 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 no No hace falta Si ya esta lo mio Pero bueno Si, tranqui Tranquete a Aida No, 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 no No hace falta, si ya esta lo mio Si, tranqui Chaval, chaval Hostia Es que he cogido los 5 Escojonante No, la que se juegan Sí No, 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 no Vamos que si te comis Corri Pano, no A la torre eh Bueno, pues que fácil, ¿no? Es fácil, mi cojones. Espérate, sí, dale a la torre, buena, 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 tú ahí, quieto, quieto, es que se hizo loco. Y al final el calvo se ha dado cuenta y ha dicho, hostia, que aquí falla algo. Hostia.